Hola mi gente, ¿cómo están? Ya estamos a la mitad de la semana, ya estamos arrancando febrero, así que bueno, hay mucha información del mundo del espectáculo, arrancándome, pero bien informados de lo que sucede en la farándula, me acompañan a ver el siguiente video. Vamos con la información de los espectáculos, ahora sí que nos sorprendimos, ya que Flor Rubio, después de pertenecer a las filas de Televisa durante mucho tiempo, podría estar muy cerca de formar parte de Televisa en Azteca, porque lo digo, resulta que ella siempre cubría solo las presentaciones de las telenovelas de Televisa, pero recordemos que el año pasado le quitaron el programa Pasillo TV, y ahora también cubre las telenovelas de TV Azteca, desde mi punto de vista, está acercándose a lo que pronto será su nueva televisora, aunque ella diga que no. En más información, Lolita Ayala también podría regresar a la televisión, pero no en Televisa, porque Televisa la corrieron a la mala, y además ella dice no querer regresar, ahora se comenta que podría estar en Proyecto 40, de TV Azteca, que renovará su programación. ¿Qué tal? Sorpresa, ¿no? En más notas, el actor y comediante Luis de Alba, conocido por su personaje del Pirurris, fue detenido en las primeras horas de la madrugada de ayer, después de chocar contra la entrada de un fraccionamiento y presuntamente en estado de ebriedad. El accidente se registró en Zapopan, Jalisco, en un fraccionamiento privado ubicado en el boulevard Jardón Real. De acuerdo a los informes de las autoridades, alrededor de las 3 de la mañana con 30 minutos, el actor que conducía un Nissan perdió el control del vehículo. Y se impactó contra la entrada del complejo privado. No hubo grandes daños, él parece ser que está bien, y él dice que simplemente se quedó dormido. En más notas, Jackie Bracamontes no regresa a las telenovelas por sus hijos, y ella dice que no se puede encerrar en un foro de televisión durante 8 o 9 meses, así que por eso buscará más proyectos de cine como Un Padre No Tan Padre, que se acaba de estrenar en los Estados Unidos. En más notas, Mauricio Mancera nos sorprendió al inicio de este año al colaborar con el programa Un Nuevo Día de Telemundo, y todo el mundo decía se fue a la competencia de Venga la Alegría y bla bla bla. Pero resulta que no, que solo fue un invitado especial, que no fue contratado por Telemundo y Mauricio Mancera está de regreso en México. El elenco de la candidata vivió este martes 31 de enero, su último día de grabaciones. Se informó, esta historia impactante llega a su fin el próximo 12 de febrero. Aunque se diga que sí, es casi seguro que Ninel Conde no irá a Aventurera, porque hay varias cosas que no le han gustado. De acuerdo con Ana María Alvarado, del programa de Maxine Goodsight, Ninel estaba muy entusiasmada cuando al principio se mencionó que iba a estar con Edith González y que ahora se quedan solamente Susana González y Niurka. No está del todo convencida, a pesar de que Juan Osorio ha hablado mucho con ella de estar al lado de Niurka por como la ha ofendido, no quiere. Comenzó la preventa para el concierto que ofrecerán Gloria Trevi y Alejandra Guzmán en la Ciudad de México. Hay boletos de $6,390 pesos en el VIP y al parecer, pues bueno, tienen grandes precios y seguramente los venderán. Portales estadounidenses revelaron que el actor mexicano Diego Luna será quien protagonice la nueva versión de Scarface que prepara Universal. Se informó, de acuerdo con lo informado, dicha historia girará en torno al ascenso y caída de un gánster latino en Los Ángeles. La historia original fue llevada a la pantalla grande en 1983. Como siempre, gracias por su atención, les mando un muy fuerte abrazo y los invito a suscribirse y a dejar comentarios debajo del video. Recuerden también dar clic en la campanita para que así les lleguen las notificaciones cuando subimos videos nuevos. Somos los únicos dedicados a YouTube en el mundo del espectáculo que subimos videos diarios, así que hay que estar muy al pendientes. Les dejo también mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, donde subimos algunas cosas un poco más personales. Fuerte abrazo y nos vemos mañana con más información de La Farándula. Hasta mañana. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como AlejandroZHU, AlejandroZHU. Mi Twitter es AlejandroZRadio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...